Yo me voy, que se me levante la mano, levante la mano, yo espero ese día maravilloso, Dios nos está permitiendo a los otros, Dios nos está permitiendo a los otros, Dios nos está permitiendo a vivir la experiencia, oiga lo que dice la Biblia, porque se levantarán nación contra nación, por nations que se levantarán nación contra nación, reino contra reino, habrá peste, hambre, there will be famished, terremotos, earthquakes, en diferentes lugares, en diferentes lugares, en diferentes lugares, tormentas, 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 terremotos, tsunamis, la naturaleza está avanzando, la naturaleza está ebria, la naturaleza está ebria, no soporta a mala mentira, la hipocresía del hombre, y no longer tolerates lies, the hypocrisies of man, oiga lo que dice la Biblia, y todo esto será principio de dolor, y todo esto será principio de dolor, de dolor, entonces habrá un espíritu dentro de las iglesias, y entonces entregarán la tribulación, y entonces no shall be in tribulation, no en la gran tribulación, no en la gran tribulación, no en la gran tribulación, sino en la tribulación, y entonces tribulation, y os matarán, y seré abrorecido de toda la gente, y shall betray and hate one another, por causa del nombre de Jesús, y esa es la iglesia que está a punto de ser levantada, habrán traidores, te van a calumniar, te van a vender, te van a vender, mire el que está al lado, me diga que tú, tú no eres que me va a vender a mí, dígase como dígase, tú no eres que me va a traicionar, la confusión dentro de la iglesia, confusión dentro de la iglesia será tantal, confusión dentro de la iglesia será tantal, confusión dentro de la iglesia, verso 10 del capítulo 24, verse 10 del capítulo 24, que muchos dirán, pero no es posible que eso pase en la iglesia, you might say, it's a hustle, me traicionaron en la iglesia, me empujaron para hacerme daño, you pushed me to hurt me, me levantaron falsos festivones, me quitaron la mujer en la iglesia, me quitaron el hombre en la iglesia, me quitaron el lugar, you took my spot, yo era la presidenta, yo era el presidente, me hicieron por él y me quitaron, yo era la presidenta, yo era el presidente, muchos tropezarán entonces, many will fall, y se entregarán unos a otros, y se entregarán unos a otros, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, and shall hate one another, parece que usted no me está oyendo, very unheirable, le he dicho, I have told you, que la iglesia verá la tercera guerra mundial nuclear, that the church will see the third world war, in nuclear fashion, le he dicho que la iglesia va a ser estremecida, I have told you that the church will, will be attacked, as if when the indy townsmen, quiere colar el trigo de la cizalla, va a becer un guayo grande, y se va a caer lo que es cizalla, and those are going to fall, because we don't say, how many do we get, I have a word for those who are we get, and I got a word for those who are cizalla, nadie hablará mal de ti, no one will speak party of you, no one will persecute 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 you, no le llamé, no uno will persecute you, but let's go in the direction that you are cizalla, and they will persecute you, if the children Return of you, you may not supervise you, their abilities actually, may not الذ hail be an 아니면44 those who are sonsmen. to rejejánd tú con你的 stars. Si no necesitas jugar en la izquierda, y si no necesitas jugar en la izquierda, cuando vayas y janeras las이가 apoyándose los pulmones en los pies. «Cantando tu piel» te extrapolarás. Y tu pie está rompiendo Sidney, tú debes decir, la traición es parte de una gloria todo oro para saber si es oro tiene que pasar por el fuego y el pastor del fuego una vez yo prediqué un mensaje un time a fecha de serpente que se llamaba piedras preciosas called precious stones y me fui a la quinta de mí 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 a ver todas esas piedras y los llamados diamonds sin un chévere without one cent pero cuando usted se viste bien pero cuando usted se viste bien pero cuando usted se viste bien y es el monstruo ya pared y your hands aren't touched y yo entraba sin un sentado y yo entraba sin un sentado y la gente que vendía a mi sangre y el otro tiene dos o tres cosas y yo lo que quería saber cómo brillaban las piedras y yo no sé cómo brillaban las piedras entonces cuando yo veía una piedra cuando yo veía una piedra y yo decía, ¿cuánto cuesta es? y yo decía, ¿cómo estás moviendo la rapita? es muy cheap y yo decía, eso no es real y yo lo voy a brillar te dice, mira por qué eso brilla lo sacaban lo ponían en el vidrio lo ponían under the glass y la luz que estaba prendida abajo y la luz que estaba prendida abajo la hacía brillar would make it shine tú sabes que no es natural si, cuando era natural con la luz de otro con la luz de otro con la luz de otro y miré uno que costaba mucho de guía esa piedra no, 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 no lo taste loり decían no, 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 no entonces buscó un paño entonces buscó un paño all right y lo metió para tapar la luz que estaba abajo y puso la piedra en el pan y en medio de la tiniebla el diamante brillado ya sabes primero fue la tiniebla you see first it was darkness después vino la luz then came the light entonces tu brillas en medio de la tiniebla de la tiniebla si puedes ver tabello si puedes ver tabello si puedes ver tabello si puedes ver tabello cuantos están preparando para irse en el rapto veal the nin eller there's trials pues pastor Steven on Thursday the 군iers he should've reached certain symbols the day done for a fight go y dejarnos un tiempo es happy este mensaje que Dios me dio viene el momento difícil difficult times will come dice la Biblia y muchos falsos profetas se levantarán oye lo que dice la Biblia y a muchos de los egoíos luego de la Biblia y muchos de los egoíos engañarán will be deceived touch the person next to you don't be deceived and the doors of verse 12 have already been opened and because the nuclear has abound the love of many will be cold there won't be any in the world yet verse 13 says but he el que perseverar hasta el fin that shall endure until the end ese that one sea salud shall be saved oh gloria, gloria emine ser it is my desire que sea salud que yo le dice toque ali mi vida del first of all I told salma tu salma la ponemos de pieza no salma salma salma